Como tú no hay otra igual Baby tú resaltas entre las demás Contigo me voy a todas No importa la fecha ni la hora Dime cómo hago pa' tenerte conmigo Seamos todos menos amigos Solo dime dónde caigo y te sigo Tú eres única Baby qué rica que estás Te pones diabólica Me matas, me matas Y tú eres única Baby qué rica que estás Te pones diabólica Me matas, me matas Ella es un ángel con cara de diabla Cuando estás solita al whatsapp me habla Me dice que quiere hacer cosas malas Y yo le digo bueno mami vente pa' mi cama Siempre que le meto dice que le encanta Mientras que yo enrolo y fumo una planta Conmigo a la mañana siempre se levanta Y por ninguno de esos vos me suplantas Semejante culo le jalo los rulos Y me siento el uno Como yo ninguno Bebé no lo dudo Nos perdemos en el humo Allá yo la mato Siempre de su cuarto Al cielo yo la subo Le gusta como la trato fuera del acto Y como le hago el amor Tú eres única Baby qué rica que estás Te pones diabólica Me matas, me matas Y tú eres única Baby qué rica que estás Te pones diabólica Me matas, me matas Como tú no hay otra igual Baby tú resaltas entre las demás Contigo me voy a todas No importa la fecha ni la hora Dime cómo hago pa' tenerte conmigo Y seamos todos menos amigos Solo dime dónde caigo y te sigo Yeah Tú eres única Baby qué rica que estás Te pones diabólica Me matas, me matas Y tú eres única Baby qué rica que estás Te pones diabólica Me matas, me matas Maidana Fauna Music, la Music Coco Palmer Con Cobo de Producer Me matas, me matas Te pones diabólica Porca Me matas, me matas Te pones diabólica Me matas, te pones